En el pasado, la congestión de gente era espantosa. Los inspectores no podían controlar los billetes con la suficiente rapidez. Las revolucionarias controladoras de billetes lo cambiaron todo. Recorra con nosotros las historias de interesantes personajes del Japón que a través de sus innovaciones han cambiado nuestra forma de ver el mundo de hoy. Proyecto X Los Innovadores No se lo pierda, de lunes a viernes a las 7 de la noche, aquí por su Canal 13.